¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Dead by Daylight, en este caso la guía de cómo jugar con el payaso Anteriormente subí la guía de las mejores perks o habilidades para el payaso Que si no has visto esa guía te recomiendo que la veas aquí arriba a la derecha ¿Por qué? Porque vas a entender muchísimo mejor esta guía de cómo jugar el payaso Ya sea para PC, Play 4, Mobile o lo que sea, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo se juega con el payaso? Primero de todo, tienes que tener puntería Si no tienes puntería, este killer no es para ti, así que olvídate de él, ¿vale? Dicho lo anterior, si aún te sigue convenciendo este killer, que sepas que si tiene buena puntería Quizá puede ser una buena opción, aunque sí que es verdad que hay muchos killers mucho mejores que el payaso a día de hoy, ¿vale? Y tienes que ponerte la build que comento justamente en el vídeo de las mejores perks Porque si notarán los motores, queda a gusto Dicho eso, como habéis visto, el payaso tira unas botellas o unos frascos que tienen como un humo rosado Bien, si este humo rosado le da un superviviente, lo roza, lo relentiza y encima lo entorpece ¿Qué tienes que hacer? Jugar con eso a tu favor Y es un killer muy, pero que muy estratégico ¿A qué me refiero con esto? Mirad, para que se entienda perfectamente, ¿vale? Este superviviente, lo estoy siguiendo y tiene la habilidad del superviviente de Fajador Es decir, que se hace invencible y tira un poquito hacia adelante ¿Veis? Que ha tirado un poquito hacia adelante Igualmente se ha comido lo que es la botella Si no llegase por esa botella, me hubiera tirado del palé y se hubiera escapado Igual no le hubiera hecho falta ni tirar Fajador Fajador, como digo, es una habilidad de superviviente Que lo que hace es que tira hacia adelante Y encima eres invencible durante unos cuantos segundos, ¿vale? Pero gracias a la botella lo he podido pillar ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues ahora lo vamos a ver, ¿vale? Lo voy a explicar en profundidad para que se entienda Justamente después de colgar a alguien, si no te quedan botellas Recárgalas como hago yo también, ¿vale? En Play 4, PC, Mobile, es diferente, ¿vale? Pero todo lo pone abajo A mí me pone, por ejemplo, abajo M2 lanzar botella, ¿vale? Así que si juegas en PC, se lanza con el click Si juegas en Play 4, será con un botón En Mobile lo mismo, pero bueno Básicamente lo pone abajo, ¿vale? Eso Dicho esto, ¿qué he hecho yo? Colgar a ese superviviente, ¿vale? He recargado todas las botellas Y he roto este motor ¿Para qué? Porque tengo la habilidad de supervisión Si no sabéis de lo que hablo, veis el motor en blanco Ver el vídeo, como he comentado antes De las mejores perks para el payaso Que así entenderán muchísimo mejor en este caso esta guía Ahora he tirado una botella justo en la ventana ¿Para qué? Para bloquear Para que no salgan por la ventana Y si salen, vayan ralentizados Es una forma psicológica de cerrar puertas Aunque la puerta esté abierta No van a tirar por allí O seguramente no tiren Porque ven el humo Y van a decir, coño, por aquí no tiro Que me ralentiza Como digo, es una cosa psicológica, ¿vale? Para cerrar puertas O ventanas O salidas O quieres obligar, por ejemplo, que tire a la izquierda O que tire a la derecha Si quieres que tire a la derecha Le tiran la botella a la izquierda Es decir, las botellas tienes que utilizarlas Con inteligencia y con estrategia ¿Para qué? Para obligarles a los supervivientes Que vayan por el camino Que tú crees que van a tomar Si tapas esa salida, ¿vale? Es un personaje, como digo, muy estratégico Y bastante complicado de llevar, ¿vale? Esto que estoy viendo aquí el motor amarillo Lo expliqué en el vídeo anterior De las mejores perks Es decir, lo hago para que no me hagan el antiruseo Es una build antiruseo Para que no me hagan todos los motores rápidamente, ¿vale? De esta forma tengo, por así decirlo Los motores controlados Fijaros también a este, ¿vale? Aquí tiro yo una botella ¿Por qué tiro una botella? Porque va a pasar por aquí Va a pasar por aquí justamente Va a dar el rodeito Pero fijáis Entra el humo Y le puedo dar la estacada, ¿vale? ¿Me podría haber tirado en este caso el palé? Sí Pero muchas veces no te lo tiras Porque no le da tiempo Y se meten justamente Por donde está el gas Y entonces quedan entorpecidos Y no le da tiempo justamente A tirarte el palé Y si no te tiran el palé Pues entonces quedan Están en la mierda Porque tú coges y le golpeas Como yo le he golpeado, ¿vale? Dicho esto Quizás te estás preguntando ¿Y para nada más sirve la botella? Pues sí También sirve para más usos Por ejemplo Cuando sigas a algún superviviente Y ves que lo estás alcanzando Pero te queda un poquito aún para alcanzarle Tíralo un botellazo encima de la cabeza ¿Por qué? Porque lo vas a ralentizar Y seguramente Lo puedes alcanzar Lo puedas tumbar al suelo O lo puedas herir, ¿vale? Y también como estáis viendo ahora Justamente lo acabo de colgar Y estoy recargando de nuevo, ¿vale? Así que recargar siempre Cuando esté tumbado O colguéis a alguien Es un buen momento Para recargar Lo que son las botellas, ¿vale? Luego también el tema De tener el control Del mapa de los motores Siempre romper los motores como yo Para que este motor Se quede de blanco Si no sabes de lo que hablo Mírate el vídeo anterior Si no sabes del vídeo que te hablo No te preocupes, ¿vale? Porque al final de este vídeo Te lo dejaré para que lo veas, ¿vale? Que es el vídeo de las mejores perks Para el payaso Y este es de cómo jugar al payaso De hecho, esto es un breve resumen Para los despistados, ¿vale? Como tenéis que jugar Las botellas, tirarlas estratégicamente Y intentar adivinar Si tiro la botella por aquí Dónde va a ir el superviviente, ¿vale? Intentar adivinar un poco Luego también tirar las botellas A la cabeza Cuando esté cerca de vuestro Un superviviente Para pillarlo más rápidamente Y dejarlo herido En este caso O tumbado al suelo Luego recargar también las botellas Cuando dejes a alguien en el suelo O que esté tumbado al suelo O colgado Recargar siempre las botellas Y por último y menos Y superimportante, ¿vale? Es romper los motores Y visualizarlos Como estáis viendo en blanco Para saber que no se están haciendo Y no están de color amarillo Tener un control del mapa absoluto, ¿vale? Esto lo podéis ver en el vídeo Como digo, anterior Conclusiones generales De este killer Del payaso ¿Yo lo cogería? No Yo no cogería el payaso Ni mucho menos Porque es un personaje Bastante complicado de llevar ¿Vale? Bastante Hay killers que son bastante mejores A día de hoy He leído los comentarios Que le quieren hacer un rework Y creo que se lo merece Porque si no juegas con una build Que sea anti-ruseo Bastante difícil llevar a este personaje Como digo, hay muchos más Killers que son más fáciles de llevar Y encima son más fuertes Que el payaso Así que Solo recomiendo coger al payaso Si te gusta muchísimo Como killer O también estás en rangos altos Por ejemplo, el rango 20 Hasta el rango, yo que sé 14 o 13 o 10 Más o menos Pasado ese rango Créeme Se vuelve casi inservible el payaso A no ser que seas el Fuguencio En persona El puto amo con el payaso Si no, como digo Se vuelve bastante inservible ¿Vale? Y sobre todo tenéis que jugar Con una build Que sea anti-ruseo Es decir, la build Que estáis viendo abajo Y la build que comenté En el vídeo anterior ¿Vale? Las mejores perks Para el payaso Porque si no, como digo Se vuelve Pues eso Un killer que es bastante fácil Que te hagan los motores Así que esa es mi conclusión general Dicho esto También que sepáis Que podéis entrar al Discord Al Discord de aquí abajo Que estáis viendo Aquí en este Discord Bajáis abajo del todo Que tengo muchas cosas de GTA Abajo, abajo del todo del Discord Y veréis que hay un canal De Dead by Daylight Con dos canales o tres canales Entráis allí Oye, y algunos días jugaré Y también organizaré algún torneo De killers A ver quién es el mejor killer Y cosas de estas ¿Vale? Así que Meteros Porque vamos a hacer torneitos también En directo Que también el canal de directo Lo dejo aquí En la descripción de este vídeo Y también en el primer comentario De este vídeo ¿Vale? Entonces Entrar al Discord Bajar abajo del todo Para cuando hago estos torneos también De killer Para ver quién es el mejor killer Y oye Y jugar unas partidas entre nosotros también Y todo eso ¿Vale? Así que entrar al Discord Y también Darle a seguir Al canal donde hago directos ¿Vale? Bueno, ya lo veréis ahí abajo En la descripción Y en el primer comentario Si no Dicho esto Creo que no me dejo nada más por comentar Simplemente eso Que tenéis que hacer los motores también Como lo estáis viendo Que los veo en blanco Los motores que no están hechos Están en blanco Si los hacen Pasarán a ser de color amarillo Y luego eso Jugar con las botellas Muy estratégicamente Para tapar salidas Y intentar adivinar Si le tiro la botella a la izquierda Él va a ir por la derecha O va a ir por el centro Intentar un poco adivinar ¿Vale? De esta forma es como se juega al payaso Y luego también tirarle botellazos Encima de la cabeza Justamente pues para eso Para pillarlos más rápidamente ¿Vale? Pero no es un killer Que yo recomiende ¿Vale? Prefiero otros mucho más Y son más sencillos de llevar Igual de efectivos O más Así que dicho esto Solo te queda hacer El pequeño paso El paso más importante de todos ¿Que cuál es? Suscribirte a este canal ¿Por qué? Porque te convites en el puto amo O la reina de reinas En el fukencio en persona ¿Notas ahí la energy Como te entra en el pechamen Ahí y eres el fukencio El fulgencio en persona? Solo por hacer Click ¿En dónde? En suscribirse ¿Vale? Y dicho esto Un saludo Y gracias Por verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!